...y a expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos hará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Miremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos hará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy recibimos la visita de dos hermanas, dos religiosas, la hermana Isabel y la hermana Verónica, de la congregación de las Franciscanas Misioneras de Nuestra Señora, porque hoy es un día especial para ellas y también quiere serlo para nosotros, porque justo hoy, un 13 de noviembre de 1919, murieron en Totoras, aquí muy cerca de Rosario, dos religiosas de la congregación de las hermanas. Y ya nos van a contar por qué traemos hoy a la memoria a estas dos religiosas, dos mujeres que dijeron un día sí al Señor y tuvieron un desenlace especial en su vida. Y decimos que es nuestro también porque son de nuestra arquidiócesis, muy cerquita de nuestra ciudad, dos mujeres que podemos considerarlas modelos de vida, sobre todo modelos de caridad, las hermanas María Javier y Guillermina. No son ni beatas ni santas todavía, pero sí son para nosotros modelos y vamos a conocer hoy por qué. Obra de vocaciones ha querido poner este mes la figura de estas dos mujeres, para honrar, como lo hacemos cada mes, a los que dijeron sí al Señor. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. 130 de la iglesia. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males Para que sin impedimento en el alma y en el cuerpo Cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Cumplificados por su gracia, nos convertiremos en heridos Y por el Señor Jesucristo Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en los siglos de Dios Y por el Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en el mundo Que se enseña contigo en el mundo sesión contigo en el mundo el esfuerzo para cualquier hombre que no injugien a nadie y sean amantes de la paz, que sean venémulos y demuestren una gran humildad con todos los hombres, porque también nosotros más queríamos insensatos rebeldes, esclavos esclavos de los malos deseos y de todas las razones y vivíamos ni en la maldad ni en la impidia siendo un objeto de odio y odiándonos en algunos a los otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro salvador y su amor en los hombres no por amor a la despresticia que había realizado, sino solamente por su encogida Él nos salvó haciéndonos renacer por el bautismo y renovándonos por el Espíritu Santo y derramó constantemente ese espíritu sobre nosotros por medio de Jesús Cristo nuestro salvador a fin de que justificados por su gracia seamos en esperanza el heredero y la vida eterna te alabamos Señor el Señor es mi pastor nada me puede faltar el Señor es mi pastor nada me puede faltar el Señor es mi pastor nada me puede faltar Él me hace descansar en ver escaleras me conduce a las aguas tranquilas y prepara mis fuerzas el Señor es mi pastor nada me puede faltar me guía por el recto sentero por amor de su nombre aunque cruce por dudas quebradas no te veré ninguna porque tú estás conmigo tu barra y tu batón me incunden confianza el Señor es mi pastor nada me puede faltar tu preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos un jefón de la cabeza y mi copa creosa el Señor es mi pastor nada me puede faltar tu bondad y su gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por el muy largo tiempo el Señor es mi pastor nada me puede faltar Jesús te saca la importancia del agradecimiento y podemos decir para proclamar el saldo de los niños cantamos en el reino Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya Aleluya Gloria Aleluya cantad alegres cantad a Dios habitantes de toda la tierra servid a Dios con alegría llegada a él con regocijo Aleluya Gloria Gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Señor Jesucristo. En el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿Cómo? ¿No quedaron purificados los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino a este extranjero. Y agregó, Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En Jesús se manifestó la bondad de Dios, principalmente en su compasión por los enfermos. Él lo sanaba. Y sabemos que esta misma misión la sigue otorgando a todos aquellos a los que llaman al servicio de los más débiles. Particularmente a quienes consagran la vida en este servicio de caridad. ¿Qué sucede cuando un cristiano quiere vivir en plenitud la caridad? ¿Qué ocurre en él? ¿Qué ocurre en su entorno? ¿También puede producirse sanación, liberación de enfermedad, de males? Bueno, no hay nada mejor que escuchar un testimonio sobre esto. Por eso le vamos a pedir a las hermanas que nos compartan el testimonio de María Javier y de Guillermina. Así que las invitamos. Bueno, en primer lugar agradecerle al Padre esta invitación, esta oportunidad, también a la obra de las oraciones. Como decía el Padre al principio, esta es una autorunidad para hacer conocer la vida de dos personas que fueron como a nosotras. No nacieron santas. Se hicieron santas porque conocieron a un Dios que las amaba. Yo traje una cheque, no soy como el Padre, de mi promesa. En el año 1919, una epidemia de jefe rubónica azotó la población de Santa Teresa, hoy se llama Otoras. En ese entonces, se llamaba así, pero bueno, con el paso del tiempo le cambiaba el nombre. Y había en esa localidad un hospital que aún no había sido inaugurado. Tanto eran los enfermos que llevaban ahí, porque no solamente de Totoras, sino de las localidades vecinas. Traían ahí, a ese lugar, y se transformó en Nazaretto. ¿Y qué es Nazaretto? Es un lugar donde llevan a todos los enfermos contagiosos. Allí traían a tantas personas que, claro, según el director de ese hospital y el intendente del pueblo, se desesperaron porque no había, ¿cómo atender a tanta gente? Entonces, ¿qué hicieron? Allí en ese lugar estaba el Colegio San José, de hermanas franciscanas, misioneras de Nuestra Señora. ¿Pueden a pedir ayuda? Lógico. ¿Qué hace uno cuando se encuentra en los pulmones? ¿Sale? A pedir auxilio, socorro, ayuda, por favor. Entonces, la Madre Superiora llamó a toda la comunidad y les preguntó quién se ofrecía para ir a cuidar a los enfermos. Sabiendo, ¿no es cierto? El tiempo que corría, porque era una enfermedad muy, muy contagiosa a través del dolor. Todas querían ir a testar ese servicio, pero la Madre Superiora eligió a los hermanos. María también, y ella ría porque era una en la española y la otra en lo que es portuguesa. No se veía, no se veía, pero tenía un conocimiento de intermedia. Entonces, por eso he ido a estas dos hermanos. Les pregunto, ¿están dispuestas y se sienten con fuerza para ir a cuidar a los empleos de este cubónico? Y ella nos va a decir que sí, porque al ver que todas querían ir, ellas también, ¿no es cierto? Entonces, el día 20 de octubre, ambas se colocaron la vacuna, creo que cuando se van a mencionar a la aplicación de ponerse la vacuna. Bueno, bueno, preventiva, ¿no es cierto? Y ingresaron al lazareto, es decir, a ese hospital, donde miraban a los enfermos con mucha delicadeza la tensión. Por el correr de los días y el hecho de estar en contacto con los enfermos de peste, la hermana María Javier se sintió enferma. La otra hermana que la cuidaba, luego mejoró y recomenzó su trabajo, María Javier. Pero después enfermó y se terminan, con 41 grados de pie. María Javier, que aún todavía no estaba sana del todo, estaba convaleciente, pasa las noches cerca de su hermana para cuidarla. Pero estaba aún todavía tenida, ya no estaba bien recuperada. Y eso hace que recaliga nuevamente. El director del hospital informa a la superiora del colegio de la situación de las hermanas. Y entonces la superiora decide ir con otras hermanas para cuidarlas. Pero el médico no se lo permite. Claro, sabiendo que era tan contagioso, ¿cierto? Sabía dos hermanas contagiadas, si manotan dos para cuidarla, también le iba a pasar lo mismo. El médico, entonces, no le permitió a la superiora poder ingresar a mí. El doctor avisó a María Javier y a ella digan que sus hermanas querían cuidarlas. Pero ellas respondieron, no, se podrán contagiar. Nosotros ofrecimos el sacrificio al buen Dios. A los pocos días, la superiora va nuevamente al lazareto a la verdad. Y luego de tanto insistir, el médico la ve a pasar. La madre las encuentra mostradas. Con el crucifijo en las manos, contentas de barriga del cielo. Ellas dijeron, nosotras dos ofrecimos la vida. El 13 de noviembre de 1919, a las nueve horas, murió hermana Guillermina, de 37 años. Y cuatro horas más tarde, la hermana María Javier, con 61 años. Enfernas, entre los enfermos, fueron las dos últimas personas que cayeron contagiadas del mar. Algunos de los internados se restablecieron, otros murieron. Pero no se registraron más casos hasta el día de hoy. Ellas habían ofrecido sus vidas para que terminara la fe. Ellas amaban de verdad al Dios que las había creado y llamado. Ellas sentían de verdad la vocación a la santidad. Le pedimos a María Javier y Villeguila, que intercedan por todos aquellos que la invocan, sabiendo que están cerca de Dios. No son ni grandes ni santas, como decía el Padre. Pero sí sabemos que ellas ofrecieron sus vidas para que la fe termine. Y es así como hasta el día de hoy, nadie más pudo ser perdido. En la final de la misa, les van a repartir un proyecto que alguno lo quiere llevar a su escalaboración y también cuenta algo de la historia de estas dos hermanas, María Javier y Villeguila. Bueno, ahora sabemos lo que sucede cuando alguien, por amor a Dios, consagra su vida en bien de los demás. No pone miramientos, no piensa más en su vida, sino que se entrega con alegría, dándolo todo por amor a los demás. Que también nosotros, que somos seguidores de Cristo, aprendamos del ejemplo de aquellos que han vivido con fidelidad su vocación, a entregarnos de la misma manera, sin miramientos, con generosidad, con la alegría de saber que cuando damos la vida, empieza a haber frutos a nuestro alrededor. Y ofrecemos esta misa por la glorificación de estas siervas del Señor. Elevemos ahora, hermanos, nuestras oraciones con fe y confianza. A cada ocasión, respondemos, te lo pedimos, Señor. Por más congregaciones religiosas, que prestan su servicio a los más vulnerables, para que reciban el apoyo espiritual o el único que necesitan, podemos... Te lo pedimos, Señor. Por los mártires de la caridad, para que su ejemplo y vida sean caminos a seguir, con el santo honor de Dios. ¿Podemos...? Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de las hermanas franciscanas, María, María y María de la Germina, para que su entrega desinteresada sea perdiada en el cielo y gozo de la contemplación eterna del Esposo. Por todos nosotros, para que sepamos a agradecer y a apoyar el trabajo de las congregaciones religiosas que trabajan por el bien común. Por nuestra comunidad, para que desarrollemos la virtud de la gratitud para con Dios y con mis hermanos. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pero con todo el Señor, la verdad del Señor, a vuestra nuestra disposición, todo su silencio y la tierra. Por eso, en el barrio nos presentamos, a Dios, nuestro agradecimiento. Salud. El grano de trigo que cae en tierra y desaparece, que te duela la muerte de Dios y la que crece. Un trincal será mi iglesia, que para mí se entrega, fecundada sea la sangre de aquel que dio su vida por ella. El grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo. Por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy se acerca a todo aquel que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el consuelo y la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito el que viene. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eduardo, su Obispo Auxiliar Ernesto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente aquellos que te sirvieron con amor en la entrega de caridad a sus hermanos. Hoy celebramos la memoria de tus servidoras María Javier y Guillermina. Admítelas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, invoquemos a nuestro Padre diciendo Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Pásenlo. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, te enviada de nosotros, te enviada. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, danos la paz, la glosa. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Hermanos, con la humedadidad pasamos a recibir el cuerpo de Cristo que fortalece nuestros sueños. Vamos a cerrar la pantalla. Dieciocho, dieciocho. La agencia, dieciocho. Seguirás en la unidad con una paz. Seguirás en la unidad con una paz. Amén. 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 Oremos. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a unirnos en la oración a las que nos hicimos enseñar con las hermanas. Amén. 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 Amén.